Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, capaz, dependiendo de qué lugar del globo terráqueo se estén conectando con nosotros, les damos la más cordial bienvenida a todos y todas a nuestro webinar sobre intercambios sobre modelos de jurisdicción agraria y de tierras en América Latina, compartiendo avances y desafíos de organismos especializados en la resolución de conflictos sobre la tierra. Este es un webinar organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y les damos a todos la más cordial bienvenida. Como siempre digo, el tiempo es el recurso más escaso y valioso que tenemos todos y hay mucha competencia por nuestro tiempo y nuestra atención, así que agradecemos muchísimo a todos ustedes que se siguen conectando por estas próximas dos horas que nos van a dar de su tiempo para escuchar y como bien dice el nombre del evento, compartir, intercambiar experiencias sobre este importante tema. Y pues bueno, para ir arrancando con la agenda del día de hoy y dedicar el mayor tiempo posible a nuestros panelistas, a nuestros ponentes y también a sus preguntas y respuestas, quisiera darle la palabra a la señora Maya Takagi, ella es nuestra líder de programas aquí en la oficina regional de la FAO para América Latina y el Caribe y también es la representante de la oficina de FAO Colombia para que nos dé unas palabras de bienvenida y de apertura de este evento. Maya, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros el día de hoy, es un placer poder tenerte inaugurando nuestra sesión del día de hoy. Adelante, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias Amparo, muy buenos días a todos y todas, muy bienvenidos a este importante seminario, este importante intercambio que son dos días que esperamos que sea de mucha utilidad a todos los que nos asisten. En principal agradecer a este evento que busca enriquecer el diálogo e intercambio entre países de la región sobre un tema que se concentra en el corazón del desarrollo de América Latina y el Caribe, la tenencia de la tierra. Sabemos que la tenencia de la tierra ha sido históricamente acá en la región en causa de muchos conflictos sociales y desigualdades estructurales. La tenencia de la tierra, como sabemos, puede generar conflictos, pero puede generar mucho desarrollo. Y es por esto que queremos poner esto en relieve. En términos de conflictos, si la tenencia de la tierra ha sido el origen de estos conflictos con impacto de múltiples crisis que la agudizan, como la crisis alimentaria, la crisis climática ambiental, conflictos armados, violencia de género, entre otras. Entonces está en el centro de todo este conjunto de otras crisis que se alimentan. Por esto es importante resolver los conflictos agrarios de tenencia y uso de la tierra como parte de lo que llamamos acuerdo de paz en varios países en la región, como más recientemente es el caso de Colombia. Como saben, la FAO ha impulsado la implementación de las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria en los países, desde su aprobación en 2012. Y hoy constituyen la única norma internacional referente en esta materia, negociada tanto por gobiernos, sociedad civil, academia y sector privado. Son exactamente estas directrices que motivan la realización de este evento que hoy nos nos convoca, porque la idea es que, por parte, por intermedio de las directrices, se usen recomendaciones a los gobiernos para estudiar la posibilidad de establecer, por ejemplo, tribunales u órganos especializados dedicados únicamente a dirigir las disputas sobre los derechos de tenencia. Y por eso llamamos acá en este evento países que ya cuentan con la jurisdicción agraria o de tierras para compartir sus experiencias, retos, avances y recomendaciones con otros países que están en proceso de crear su propio foro especial agrario o de tierras o de mejorar el que poseen actualmente. Invito a los participantes a aprovechar al máximo los conocimientos y reflexiones que el día de hoy y mañana nos ponen cada país para que compartamos sus lecciones. Contamos con expertos y operadores de justicia de altísima experiencia, a quienes agradecemos enormemente por su apoyo a la FAO y a la realización del evento. Muchísimas gracias. Les deseo un excelente evento. Ahora, gracias, Amparo. Muchísimas gracias, Maya, por tus palabras de bienvenida y apertura. Creo que son un excelente contexto que nos das para entender el por qué, el para qué y el para quién estamos realizando este intercambio y este compartir, ¿no? De experiencias. Quisiera también, ¿no? Darle la palabra al señor Marcelo Resende, representante de la FAO en Cuba, para que él también nos pueda dar unas palabras de de bienvenida, de unas palabras de apertura del evento, porque comentarles que, como bien decía Maya, esto nace como una necesidad sentida, ¿no? De países de la región que se acercaron a la FAO para pedirnos apoyo justamente para realizar este tipo de intercambios. Así que Cuba, Colombia, otros países también han manifestado interés y es por eso que agradecemos mucho la presencia del señor Marcelo Resende y agradecemos su intervención y sus palabras de bienvenida para el evento. Señor Marcelo, el micrófono es suyo. Muchas gracias a todos y todas. Buen día, ¿no? Yo quiero felicitar a todos por el evento intercambio sobre modelos de jurisdicción agrária y tierras en América Latina, compartiendo avances y desafíos de los organismos especializados en la resolución de conflitos sobre la tierra. Un saludo especial a Maya Takashi, líder del programa de la FAO RLC, representante FAO Colombia, Amparo Serrato, oficial de tenencia de la tierra de la FAO, doutora Mayra Cruz, nuestra diretora jurídica del Ministerio de la Agricultura de Cuba y también a todos los ponentes y participantes de los países de América Latina y el Caribe. Es un placer hacer forma parte de este intercambio sobre modelos de jurisdicción agrária de la tierra en América Latina. Un tema de singular interés para Cuba que elabora actualmente un anteproyecto de ley de la tierra, incluyendo el cronograma legislativo para su aprobación por el Parlamento Cubano en octubre del presente año. Bueno, colegas, yo me gustaría saber que un tema que me encanta, que me gusta mucho, es el tema de la tenencia de la tierra, o ordenamiento fundiario, o la reforma agrária. Yo tuve, el presidente Lula me nombró presidente del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria de Brasil. Yo venía del Instituto de Tierras de mi provincia, y bueno, yo no sé si me felicitaron cuando fui presidente o si me dieron la verdad que la dificultad que es el tema de la tenencia de la tierra en Brasil, ¿no? Pero quería compartir con ustedes algunos elementos que creo que también es un desafío para Cuba en otro contexto y para nosotros en América Latina. Bueno, el primero, cuando yo miré el catástrofe de tierras de Brasil, tenemos 5 millones, 5 millones de propiedades, de inmuebles, ¿no? 4.900.000 propiedades de Brasil tiene la mitad del territorio nacional. Y solamente 100.000 tenentes de la tierra tiene la otra mitad de Brasil. Es la concentración de la tierra más gigantesca del universo, del planeta, ¿no? Y Brasil, después, cuando logré tener ese catástrofe en manos, ¿no? De los 5 millones de catastrados, este tenía una tierra declarada en la notaría del país que tiene tres veces más el tamaño de Brasil. Bueno, pero pregunta, mira, ¿cómo puede tener un registro de tierras donde los propietarios registraron una área tres veces superior al tamaño de Brasil? Bueno, esto es para tener una dimensión fácil del problema de la tierra en Brasil y en América Latina, ¿no? Es increíble, es impresionante, ¿no? No hay como... Yo personalmente creo que no estamos hablando solo de la tenencia de la tierra y tampoco de la reforma agrária como instrumento o mecanismo de distribución de la tierra, pero es importante un poco que habló Maia, el ordenamiento del territorio en la perspectiva del desarrollo. No hay como pensar un territorio, no hay como pensar el desarrollo sin pensar el ordenamiento fundiario del territorio, ¿no? Y el ordenamiento fundiario no es un concepto solo de apartar lo que es tierra privada, lo que es tierra pública, sino pensar los diversos usos y ocupaciones de ese espacio, de esa tierra, en la perspectiva del desarrollo local. Este es fundamental. No hay como pensar el desarrollo, no hay como pensar sin enfrentar el tema del ordenamiento territorial de un país, de un territorio. Creo que ese es un elemento clave y quería por fin destacar Cuba. Bueno, y voy a hacer una provocación y voy a quedar con la provocación nada más, ¿no? Bueno, Cuba logró hacer un amplio proceso de reforma agrária, fue la primera medida de Fidel Castro. Fidel logró hacer los dos primeros pasos fue la alfabetización de todo el pueblo cubano y la distribución de la tierra. Bueno, como todos los países en América Latina, Cuba también, y es por eso que estamos aquí hoy, venimos por varios instrumentos legales, promoviendo el ordenamiento jurídico de uso y ocupación de estas tierras. Así es en toda América Latina. Y, por lo tanto, Cuba vino con una ley atrás de la otra. Y ahora hay que organizar un poquito todas estas leyes que se quedaron como un gran paráguas donde ya nos perdemos en ese labirinto de tantas normas, de tantas leyes. Un primer desafío para Cuba es organizar ese conjunto de normativas que están puestas, que fueron cambiando a lo largo del tiempo y que ahora exigen una organización. Este es un primer elemento para Cuba. Lo segundo es tener el catastro, el registro. Y un tercer paso, ojalá, en Brasil iniciamos este proceso de tener las tierras reo-referenciadas. Creo que estos son tres grandes desafíos. Pero lo que quería provocar yo es una contradicción del sistema capitalista o del modo de producción capitalista y uso de la tierra. Y concluo con esto. Bueno, en Cuba, para el desarrollo del capitalismo, en especial en nuestra América Latina y el Caribe, uno de los puntos claves es la propiedad privada de la tierra. El modelo de desarrollo que tenemos es que va en un banco, logra tener crédito y da como garantía del crédito la tierra. Este es el modelo del modo de producción capitalista, sin lo cual no funciona este sistema. Y Cuba, dentro de su contexto económico y político, no tiene ese instrumento. Nosotros, la tierra, aunque se pueda vender, comercializar, lo interno, pero no se puede dar a la tierra en garantía. Y, por lo tanto, este es un desafío que está puesto para los cubanos. Cuba no tiene ese sistema del modo de producción capitalista y no ve la tierra como una propiedad privada por sí. La tierra es un instrumento para el desarrollo. Y ahí tiene varios instrumentos que Mayra va a presentar a ustedes. Y dentro de ese contexto de desafío de la tierra, por ejemplo, el país ahora está solicitando inversión extranjera en Cuba, ¿no? Para dinamizar más la agricultura. Los que quieren hacer inversiones en Cuba, la primera pregunta que hacen es, mira, si yo voy a hacer una inversión en Cuba, ¿cómo queda la propiedad de la tierra? ¿Las inversiones que hizo después, cómo queda? ¿La tierra es, tengo garantía de las inversiones que estoy haciendo en esa tierra? O sea, quiero poner en contexto este gran desafío que está puesto especialmente para Cuba, para los cubanos, pero tenemos los mejores especialistas. Quería felicitar a Mayra Cruz y todo su equipo, que tiene un gran reto y un gran desafío. Colegas, muy oportuno este debate. Es lo tema que más me gusta. Pena que soy representante y me afaste un poquito de esto, pero tengo otras tareas, pero es un tema que me apasiona. Y felicitaciones a todos por el evento. Muchísimas gracias, señor Marcelo, representante de la FAO en Cuba. Yo creo que usted le da el tono también a lo que busca este evento. Intercambiar, compartir diferentes visiones, diferentes opciones de política, de normativa, de herramientas. De eso justamente se trata, de que este sea un espacio donde podamos tener esa capacidad de intercambiar. En ese sentido, porque hay muchas realidades, algunas parecidas entre los países de la región y otras muy particulares. Y en este tema de los modelos de jurisdicción agraria, pues en Latinoamérica los países han seguido diversos caminos, por así decir, su propia ruta para dotarse de estos mecanismos para resolver conflictos en el sector agrario de tierras, que van desde organismos administrativos, del poder ejecutivo, desde organismos muy ad hoc, creados para temas de finalidad de la reforma agraria. En otros, pues esto está bajo lo que es la jurisdicción ordinaria, civil, ¿no? Los juzgados y tribunales civiles. Y en otros casos, algunos otros países, pues han creado jurisdicciones muy especiales, que como empezaremos a ver a lo largo de estos dos días, pues tienen sus particularidades. Y los invito justamente a eso, tener una mente abierta, reflexionar, aprender, a preguntar, ¿verdad? Vamos a tener un buen espacio para preguntas y respuestas. Es de esas pocas ocasiones en que vamos a tener abogados, juristas, panelistas, y que las consultas no causarán honorarios. Aprovechen eso, pueden preguntar. Y pues bueno, no quiero quitarle más tiempo a nuestros protagonistas, estrellas de hoy. Y vamos a empezar con... Nos vamos al Caribe. Vamos a ir a conocer la experiencia de la República Dominicana y de su Tribunal Superior de Tierras y de su jurisdicción original. Y para ello, quisiera presentarles a los dos panelistas que nos van a compartir la experiencia de este país. Primero, pues les presento al señor Jonathan Toribio Frías. Él es el administrador general del registro inmobiliario de República Dominicana. Él es un profesional con más de 20 años de experiencia en procesos de modernización y desarrollo institucional en las áreas de justicia, de registro inmobiliario, contratación electrónica, finanzas públicas, gobierno electrónico. Tema sin duda de mucha vanguardia y necesidad. En la actualidad, él es ingeniero de sistemas industrial con máster en sistemas de información, de información en integridad corporativa, transparencia, buen gobierno y liderazgo en el sector público. Bueno, él ha dirigido y colaborado en procesos de actualización de normas, planificación estratégica, modelos de gestión, evaluación, selección e implementación de soluciones tecnológicas complejas. Actualmente, como les decía, se desempeña como administrador general del registro inmobiliario, donde tiene a su cargo el coordinar y llevar a cabo la planificación estratégica y operativa del registro y sobre todo velar por ese trabajo coordinado entre los distintos órganos que los conforman. Va a ser muy interesante eso que nos van a compartir justamente esa estructura del registro agrario inmobiliario y fue presidente de la red interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad, de la que FAO agradecemos. También somos miembros de apoyo a la red interamericana. Él fue el presidente en los periodos 2021 y 2022 y agradecerle a Jonathan porque siempre, como parte de la red, pero también como administrador general del registro inmobiliario, siempre ha apoyado las iniciativas de FAO que buscan mejorar la gobernanza y la tenencia en América Latina. Pues Jonathan empezará la presentación del caso de República Dominicana, pero él estará compartiendo el espacio con el señor Anselmo Alejandro Bello Ferreras. Él es juez de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana. Él es doctor en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Él ingresó al Poder Judicial como juez de paz en el año 2000. Mucha experiencia. Él es docente, doctrinario, es articulista, con vasta experiencia en materia civil inmobiliaria. Y al momento de su designación en la Suprema Corte de Justicia en el 2019, se desempeñaba como juez presidente de la primera sala del Tribunal Superior de Tierra del Departamento Central. Creo que ahí lo estamos escuchando. Bueno, él cuesta con maestrías y posgrados en metodología avanzada, una maestría en Derecho Administrativo, en Gestión Municipal. Y, bueno, la verdad que su currículum es muy amplio. Ha publicado libros en esta materia, ¿no? En materia civil, procesal civil, temas de compra-venta y en diversos artículos en periódicos. Así que darle la bienvenida a ambos, a Jonathan y al magistrado Anselmo Bello. Realmente es un placer y un honor poder tenerlos en este evento. Y, bueno, tendrán media hora para compartir su experiencia. Vamos a dejar, la metodología es esta, que ellos terminan su presentación. Y al final, ustedes igual en el chat o en los logos que dice abajo Q&A, pueden ir escribiendo sus preguntas a medida que ellos vayan desarrollando su ponencia. La colega Alejandra Vega, líder del equipo de Tendencia FAO Colombia, nos va a ayudar con la moderación de las preguntas y respuestas que ustedes vayan poniendo en el chat. Y en el caso de que alguno igual quiera levantar la manito y hacer su pregunta de manera oral, pues esperamos a que ellos terminen su presentación. Levanten la manito y estaremos pendientes para darles la palabra y que puedan hacer su intervención. Así que, sin más preámbulo, estimado Jonathan y el magistrado Anselmo Bello, por favor, el micrófono es de ustedes. Muchas gracias de nuevo por estar acá. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias, Alejandra, Marcelo, Mónica, Dulín, magistrado Bello. Para nosotros es un placer, como República Dominicana, compartir con ustedes nuestra experiencia. Voy a hacer una breve intro para que entiendan. La República Dominicana tiene un sistema registral basado en el sistema Torrens que maneja en volumen cerca de medio millón de transacciones al año. Estamos hablando de que el boom del desarrollo inmobiliario, yendo con lo que decía Marcelo, ha sido desde el año 2000 en adelante, todo el tema de urbanización. Para ponerlo en contexto, hace unos meses se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial, que era algo que comentaba. Y hay toda una revolución en el tema legislativo que van a ver y el magistrado Bello que ha sido protagonista porque fue presidente de sala del Tribunal Superior de Tierras, después de la Suprema, en la sala que conoce todos los temas inmobiliarios. Y básicamente nosotros estamos acompañando toda esta transformación. ¿Qué ventajas tiene nuestro sistema inmobiliario? Que desde que se creó, vincula él, la parcela, el objeto, con el derecho y que tiene el órgano especializado para las decisiones jurisdiccionales. Todos estos tres órganos abran el mismo idioma. Si un juez inmobiliario entiende lo que es una designación catastral, que nuestro número de parcela lo tiene en su lenguaje, lo entiende el director de mensuras catastrales, lo maneja el registrador y los problemas básicamente son conocidos entre todos los actores y sobre todo que están bajo una misma sombrilla en nuestro caso del Poder Judicial. El sector inmobiliario ha sido clave en el desarrollo de nuestro país, sobre todo ahora con el auge del turismo, que hay todo un criterio de desarrollo y veremos esto y lo dejamos para las preguntas y respuestas. ¿Qué impacta si no hay turismo sin tierra? Turismo es parte, no hay desarrollo económico sin la tenencia y podemos decir que esto ha sido también complementado con una iniciativa del Poder Ejecutivo muy importante, que es un plan nacional de titulación que ha comenzado a formalizar a los ocupantes que están en terrenos del Estado y esto lleva ya más de 50, 60 mil beneficiarios que han pasado a ser tenedores formales de la tierra. Esto ha contribuido a depurar el patrimonio inmobiliario del Estado y también que esos ordones de asentamientos informales tengan acceso a la tenencia de la tierra. Entonces, dicho esto, los dejo con el magistrado Anselmo Bello, magistrado Bello, el escenario es surio, bienvenido y comparto su presentación. Hola, hola, buenos días para todos. ¿Cómo están? Para mí es un placer, un hondo placer poder compartir este escenario con ustedes. Cuando se estaba leyendo mi expediente, si se dan cuenta, hay mucho de derechos civiles, pues, eso es así. Yo inicio en la materia civil y específicamente mi punto fuerte se desarrolla en el procedimiento civil. Pero yo también paso a trabajar en el Tribunal Superior de Tierra como presidente. y hago este intro de por qué en principio el derecho civil y luego el derecho inmobiliario y es que la gran mayoría de derechos en nuestras sociedades y más lo que se desprende del derecho francés es que el derecho inmobiliario es parte del derecho civil. No ocurre entre nosotros así. En la República Dominicana hay una jurisdicción especializada apartada del derecho civil y es precisamente la jurisdicción inmobiliaria donde yo estuve en mis últimos años y hoy me desenvuelvo precisamente en la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia en el área que corresponde al derecho inmobiliario. Entonces, nosotros tenemos que explicar el sistema dominicano de la propiedad inmobiliaria de la tenencia de tierra todos estos conflictos. No quiero iniciar la historia del sistema registral dominicano sin antes decirles a ustedes y es una voz que yo llevo bien alta que nuestro sistema registral hoy día es lo mejor para mí y así está demostrado es lo mejor que funciona en la República Dominicana. El Poder Judicial siente un gran orgullo de ese sistema registral dominicano porque en realidad ha ido creciendo en cuanto a eficiencia cada día que pasa y hoy tenemos un sistema inmobiliario muy sólido muy sólido y eso nos ha granjeado grandes inversiones precisamente ustedes saben que la República Dominicana su mayor ingreso proviene del turismo y para que exista una buena industria turística debe existir también un un gran sistema inmobiliario para que esos inversionistas internacionales puedan tener la fe y la confianza en invertir en la República Dominicana y eso se ha ido dando con el crecimiento del turismo en nuestro país bueno voy a hacerle a ustedes un poco de historia con respecto a nuestro sistema registral desde sus inicios el sistema registral dominicano como bien se establece ahí está vinculado al poder judicial eso es desde que inició ese sistema nosotros empezamos con la ley 2914 que es la ley de registro y conservaduría de hipoteca que establece el sistema ministerial francés eso es por allá por el 1890 debo decirle algo a ustedes que son de otros países y los que son de mi país como Jonathan pero mucho más joven que yo y es bueno siempre recordarlo nosotros en la República Dominicana en el siglo 20 principio del siglo 20 específicamente se inicia en el año 1916 tuvimos una intervención en la llamada intervención norteamericana del 16 y que se prolongó hasta el 1924 así la llama la historia dominicana intervención norteamericana del 16 al 24 qué ocurrió en esa intervención norteamericana aquí eran terrenos comuneros entonces los norteamericanos imponen en el país una orden ejecutiva no todo fue malo esa orden ejecutiva es la 511 de 1920 miren que les digo que la intervención inicia en el 16 y finaliza en el 24 entonces en el 20 tenemos la orden ejecutiva 511 ahí se inicia el sistema torrens en la república dominicana el estado es propietario originario de todas las tierras y la propiedad se acredita mediante un saneamiento en el tribunal de tierra o sea el tribunal de tierra aprueba un saneamiento a esos ocupantes y ahí se inicia la propiedad inmobiliaria de manera particular con esa ordenanza 511 ya luego para el 1947 1947 viene la famosa ley y le digo famosa porque duró aquí años y años en la república dominicana la 1542 la 1542 la ley de tierra y esa viene a recoger todos los principios de la orden ejecutiva 511 que habían dejado los norteamericanos que salen en el 24 y le afirma esa ley le afirma entonces el sistema torren que establece el sistema registral que funciona a base de un tribunal especializado ahí se crea ahí se crea el tribunal especializado ya el tribunal de tierras de la república dominical bien ya esa ley como les dije ahorita la 1542 se prolongó por años hasta qué año hasta el 2005 imagínese de 1947 hasta el 2005 si usted me pregunta cuál fue la experiencia con esa ley 1542 bueno fue un gran paso de avance pero esto causó también muchos conflictos muchos problemas ahorita en la introducción oía detenidamente a uno de los expositores de los participantes hablar de de cómo se registran inmensidades de tierra por ejemplo que no existen o cómo se extrapolan esos registros bueno eso pasó mucho aquí aquí hubo mucho solapamiento hubo registro uno sobre otro el asunto de las cartas constancias eso facilitó que personas se ubicaran donde entendían que le favorecía más bueno con la ley 108 guión 05 viene ya a corregirse eso este esta pieza legislativa de registro inmobiliario como les llevo dicho la 108 05 en la pieza legislativa surge bajo la necesidad precisamente de reformar un obsoleto y desordenado régimen de tierra ya como les dije con la con la anterior ley 1542 el propósito era precisamente adecuar las exigencias jurídicas al siglo 21 no podíamos seguir con ese desorden era un desorden aquí yo tengo una anécdota muy buena y es que cuando yo empecé a ejercer que me gradué de de derecho comencé a ganar ya como dicen en República Dominicana ciertos menudos ciertos chelitos y alguien me recomendó que comprara un pedazo de tierra lo que aquí llamamos un solar y lo compré en las afueras de la capital de Santo Domingo creo que con 300 metros 250 metros y poco tiempo después el que me animó a comprar el solar me dijo vamos a ver el solar y cuando fuimos ahí había todo un barrio y había crecido toda una población yo tengo un certificado de título en las manos que me acredita como propietario de esos 250 300 metros y entonces nos montamos en algo alto y me dice allá donde se ve ese techo rojo ahí era que estaba el solar y yo digo ¿cómo que estaba? ¿sí? oye estaba invadido ya estaba ocupado aquí no se respetaba la propiedad inmobiliaria entonces nadie va a ir a invertir a una sociedad donde no existan las garantías jurídicas para la propiedad inmobiliaria eso fue un desorden terrible bueno ya con con la ley 108 05 y todos los reglamentos que la complementan eso ha ido cediendo yo le comentaba a alguien en estos días mira en estos últimos tiempos las invasiones se han disminuido a su han sido llevadas a su mínima expresión no es que no se haga pero ya es muy poca porque ya no no encuentran caja de resonancia ya no hay vasija donde sostener ese tipo de de actuaciones que atentan contra la propiedad privada pues siguiendo ya con la implementación de la ley 108 05 que se lleva que es la ley de registro inmobiliario y se lleva de paro la ley de tierras que fue votada en 1947 y como les dije era era adecuada ya a las exigencias jurídicas y económicas del siglo 21 y y tenía como objetivo adicional de judicializar los aspectos administrativos incorporar la técnica de folio real y controlar y reducir las cartas constancia cuando habla de judicializar los procesos administrativos aquí todo se llevaba al tribunal cosas sencillas cosas simples todo tenía que conocerse de manera jurisdiccional llevar al tribunal y ahí eso duraba tiempo y tiempo y tiempo entonces ya hay cosas aquí que se hacen en sede administrativa y y yo tengo una una experiencia con esa jurisdicción inmobiliaria eh ustedes saben que hay un derecho administrativo que es el que se encarga precisamente de la relación del estado con los particulares y esa jurisdicción es específica sin embargo sin embargo nosotros en la jurisdicción inmobiliaria tenemos también un aspecto esencialmente administrativo que viene con la ley ciento ocho cero cinco y por eso vamos a tener nosotros y ahorita se los voy a comentar cuando yo entro a evaluar la 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 competencia de los tribunales de tierra tanto de jurisdicción original como del tribunal superior de tierra eh tenemos que que allá se llevan eh resoluciones dictadas por los registradores de títulos se judicializan cuando un registrador de títulos eh que a través de un de un de una de una resolución rechaza el asentamiento de determinada eh registro eh hay unos recursos administrativos tanto de reconsideración como y que luego terminan ante el tribunal superior de tierra para ser conocido es decir que también esta ley nos trae ya aspectos administrativos que muchos especialistas en la materia administrativa a veces me atacan aquí me dicen bello pero que eso hay que sacarlo del registro de los tribunales de tierra para llevarlo yo no es que ha funcionado ha funcionado pero además es algo que yo he defendido porque como usted va a llevar por muy administrativo que sea el proceso usted lo va a llevar a donde jueces que no manejan la técnica registrada déjeselo a esos jueces que son los que conocen de esa materia y además van a agilizar la solución de esos actos administrativos eso se da ahora anteriormente todo se es judicializado ahora no ahora tenemos fases administrativas que ayudan a que esos procesos sean más ligeros y sean más expeditos y eso obviamente se traduce en una mayor eficiencia bien con la creación de 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 esta establección nuevo modelo de organización donde se especializan las funciones jurisdiccionales las de mensura catastral las registrales y travesiendo órganos de igual jerarquía pero independientes es decir que ahora nosotros en la ley con la ley 108 y 105 tenemos los tribunales pero también tenemos una dirección de registro todo horizontal pero tenemos también la dirección de mensura catastral y tenemos la administración que es lo que obviamente Jonathan ejerce en esa jurisdicción inmobiliaria entonces con esta ley con esta ley y estos órganos quedaron supeditados a la autoridad administrativa y jurisdiccional de la suprema corte de justicia y tengo que hacer una corrección ahí en el material no es verdad que que la jurisdicción administrativa ya está a cargo de la suprema corte de justicia qué pasó si eso era cierto antes de 2010 antes de 2010 la suprema corte arropaba todo en el poder judicial para explicarles a ustedes en el poder judicial la suprema corte manejaba tanto el aspecto jurisdiccional como el aspecto administrativo la administración del poder judicial estaba a cargo de la suprema corte pero también obviamente los jurisdiccionales a partir de la reforma constitucional de 2010 el constituyente divide esos poderes le deja el aspecto jurisdiccional a la suprema corte de justicia y transfiere crea un órgano crea un órgano que es el consejo del poder judicial y le asigna ese consejo del poder judicial le asigna todos los aspectos administrativos por tanto hoy la suprema corte de justicia nada más tiene las funciones jurisdiccionales y ahí lo dice en el segundo párrafo luego de la constitución de 2010 la función administrativa pasó a ser ejercida por el consejo del poder judicial que es lo que acabo yo de decir vamos a ver entonces la situación la situación actual la suprema corte de justicia como les digo en la actualidad los aspectos inmobiliarios la suprema corte de justicia mantiene la siguiente facultad en lo que se refiere a los aspectos puramente inmobiliarios porque tiene otras funciones ya en otras materias corte de casación con una sala especializada que es la tercera sala que trabaja los aspectos inmobiliarios ahí esa sala pertenece a los que me encargo precisamente de trabajar esencialmente los aspectos inmobiliarios que llegan a la tercera sala y ustedes preguntarán ¿cómo llegan esos aspectos inmobiliarios a la tercera sala? llegan como recursos de casación contra sentencias dictadas por los tribunales superiores que ahorita vamos a ver ese desglose así conoce la tercera sala de la suprema corte de justicia los recursos de casación que son incoados contra sentencias dictadas por los tribunales superiores a propósito de las litis sobre terrenos registrados que se suscitan en la jurisdicción inmobiliaria ya el último el último eslabón lo tiene la suprema corte de justicia para decidir si la ley ha sido bien o mal aplicada por los tribunales del orden inferior entonces tiene a su cargo la suprema corte de justicia la designación de jueces y juezas pero esa designación es por recomendación precisamente del consejo del poder judicial el consejo del poder judicial que es el otro órgano que funciona paralelo que como les dije ahorita se encarga de la administración del poder judicial recomienda a los jueces que que van a ser designados o ascendidos al pleno de la suprema corte de justicia y que tiene la última palabra de quienes ascienden y quienes son o quienes son designados como jueces en la suprema corte de justicia previo a esa recomendación que hace el consejo del poder judicial dedicar los reglamentos y normas complementarias requeridas para la aplicación de la ley ciento ocho y once o cinco cuando se dictó la ley ciento ocho y once o cinco en su contenido esa ley establecía que la suprema corte de justicia tenía que dictar reglamentos de aplicación de esa ley y para eso fueron dictados varios reglamentos para complementar y para que el procedimiento precisamente sea digerible en la jurisdicción uno de los puntos más luminosos que tiene la ley es que deja al procedimiento civil como el procedimiento supletorio para aquellos vacíos que se produzcan en la ley así ha funcionado precisamente dictar reglamentos que sean necesarios para el desarrollo de los vacíos legales como le acabo como acabo yo de decirles a ustedes entonces tengo el otro órgano les hablé ahorita que tengo dos órganos paralelos en el poder judicial que son los órganos supremos tengo a la suprema corte de justicia como órgano jurisdiccional y tengo al consejo del poder judicial como órgano que se encarga esencialmente de manejar los aspectos administrativos del poder judicial entonces aquí lo dice claramente en la en lo que estamos publicando ahí le estamos pasando en el aspecto inmobiliario la administración financiera y presupuestaria se encarga el consejo del poder judicial administración financiera y presupuestaria control disciplinario sobre los jueces ellos ejercen el control disciplinario sobre los jueces ayer precisamente terminamos nosotros tarde porque yo soy debo decirle que el consejo del poder judicial está integrado por un representante por el presidente de la suprema corte de justicia que es quien preside el consejo del poder judicial un juez de la suprema corte de justicia elegido por sus pares un juez de corte o sus equivalentes un juez de primera instancia y un juez de paz que son escogidos por sus pares entonces ayer precisamente terminé tarde aquí terminé un poco cansado porque estábamos conociendo a propósito de que veo aquí el control disciplinario que está a cargo del consejo del poder judicial yo que estoy ejerciendo las funciones de suplente en el consejo del poder judicial estábamos conociendo precisamente juicios disciplinarios a jueces precisamente de la jurisdicción inmobiliaria que son quejas de usuarios o quejas de instituciones de bancos que tienen muchos intereses contra jueces y si el consejo una vez valorado tiene una inspectoría que es quien valora las pruebas que someten y se entiende que existen suficientes indicios para que se conozca un juicio disciplinario entonces apodera el consejo del poder judicial y en eso estábamos ayer conociendo precisamente acusaciones que se han realizado respecto a jueces de la jurisdicción inmobiliaria de corrupción y otros y otros aspectos reñidos con la norma entonces el nombramiento de funcionarios y empleados del poder judicial aplicación y ejecución de los instrumentos de evaluación del desempeño de jueces y personal administrativo en esencia ese consejo del poder judicial tiene un aspecto una función meramente administrativa ajena reitero a la jurisdicción a la jurisdiccional que tiene el pleno de la de la suplema corte de justicia entonces ¿qué tenemos del sistema registrar inmobiliario dominicano? yo no quiero que se me olvide comentarle algo la república dominicana ahora mismo está inmersa en la creación de un ministerio un ministerio muy particular ¿cuál es ese ministerio? el ministerio de justicia nosotros no tenemos un ministerio de justicia nosotros tenemos al ministerio público que está dirigido por el procurador general encabezado por el procurador general de la república hoy tenemos una digna mujer que dirige esa ese ese poder vamos a llamarle así la procuraduría general de la república pero ¿qué pasa? la procuraduría general de la república dirige el ministerio público entonces aquí se ha estado enalbolando mucho la política de que un ministerio público independiente y el poder ejecutivo entiende pero ahora depende del poder ejecutivo y es muy puesta arriba hablar de un ministerio público independiente cuando depende de otro poder con interés que es el poder ejecutivo bien en esos afanes se está proponiendo la creación de un ministerio de de un ministerio de justicia ¿por qué se lo traigo a colación? porque en una revisión que dimos de ese anteproyecto de ley están proponiendo pasar el registro al poder ejecutivo para que sea esté bajo la sombrilla de ese ministerio de justicia y ustedes me preguntan y y eso no sería más factible si la gran mayoría de países lo tiene así el registro es una dependencia de del poder ejecutivo pero que resulta entre nosotros entre nosotros resulta que aquí los organismos internacionales han hecho una inversión muy amplia de muy grande en ese en el registro inmobiliario Jonathan no me deja mentir los avances del registro inmobiliario se han debido precisamente a todos esos aportes y esas ayudas que hemos recibido para tener un registro sólido como el de hoy entonces mi queja fue pero que el registro como dependencia del poder judicial ha funcionado entonces vamos a sacar un registro que está funcionando y que ha ido adecentando la función registrar en la república dominicana para ir a inventar con un ministerio de justicia con ese populismo que de que se arropan los 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 estados y los y los funcionarios no y hemos logrado sí que se nos oiga y que el registro se mantenga aunque suene raro como una dependencia del del poder judicial recuérdense que el registro tiene unos aspectos o su aspecto esencial es administrativo y choca mucho a mucha gente le choca que el registro inmobiliario de la república dominicana sea una dependencia de del del poder judicial pero es así la ley ciento ocho lo recoge y se y ha sido bien afianzado con los reglamentos que se han dictado entonces nosotros tenemos una extensión dígame cinco minutitos para finalizar muchas gracias nosotros tenemos una extensión por ejemplo de cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos kilómetros cuadrados y y en eso ahí tenemos los inmuebles registrados la cantidad en el sistema parcelario y catastral un millón los colaboradores a nivel nacional mil cuatrocientos sesenta y ocho los trámites atendidos por año cuatrocientos ochenta mil entonces tenemos que eso quiero hacer énfasis cuatro tribunales superiores los tribunales superiores conocen de las apelaciones que van de otro tribunal que es un tribunal equivalente al tribunal de primera instancia que es el tribunal de jurisdicción original ese es el primer tribunal el equivalente a primera instancia entre nosotros se llama tribunal de jurisdicción original cuando él dicta su ese tribunal dicta su sentencia es apelar al tribunal superior de tierra que es el que conoce el segundo el segundo grado tenemos veinticuatro de esa jurisdicción original veinticuatro registros de título cuatro direcciones mensuras catastrales en todo el país ahí están las estadísticas que ustedes las pueden ver entonces tenemos ahí que hay una adecuación de las normativas precisamente acabamos de dictar de actualizar los reglamentos tenemos un reglamento general de los tribunales de jurisdicción original que complementa la ciento ocho tenemos un reglamento general de registro de títulos un reglamento general de mensuras catastrales y un reglamento para la regularización parcelaria y de deslíndes es decir que nosotros tenemos todos los flancos cubiertos con la legislación y con precisamente los reglamentos que vienen a complementar esa esa legislación para mí ha sido todo un placer si me dejan puedo pasarme la tarde entera hablando con ustedes aquí pero yo sé que los espacios son limitados y agradezco mucho que me hayan soportado toda esta perorata pero la entendía necesaria me siento muy halagado de compartir este espacio con ustedes gracias magistrado Anselmo tiene tres minutos por si quiere terminar el estudio de caso que tenía en su receta tengo un último caso ay que bueno que se sensibilizó con mi tristeza de poder tener que acabar no quería pero queremos aprovecharlo gracias mire yo nací y siempre lo comento lo comenté en México Jonathan y lo voy a comentar por aquí son mis orígenes yo nací a 30 kilómetros de Haití en la frontera y me desarrollé allá y conocí mi zona ese caso que tenemos ahí Bahía de las Águilas es un territorio que se encuentra en la provincia de Pedernales que queda en la frontera y mi familia fundó esa población se mudaron allí y allí la crearon entonces ¿qué pasó en Bahía de las Águilas? en el año 1992 un director de nosotros tenemos un instituto que se llama Instituto Agrario Dominicano que se encarga de la reforma agraria en la República Dominicana así se llama Instituto Agrario Dominicano IAD que su función es la reforma agraria pues ahí lo que hay son terrenos ahí lo que hay es playa Bahía de las Águilas es la playa más hermosa que tiene la República Dominicana y cuidado si no más allá es una playa hermosa una playa virgen que nadie le había tocado pues un director del IAD del Instituto Agrario Dominicano se inventó hacer un régimen parcelario allí a aplicar la reforma agraria allí y repartió comenzó a repartir grandes extensiones de tierra oiga que reforma agraria grandes extensiones de tierra a personas con ciertos nombres y personas adineradas en la República Dominicana cuando eso explotó pero venga acá como una reforma agraria y supone que la reforma agraria es para agricultores y para personas de escasos recursos que van a explotar la tierra en la agricultura pero ahí no se da ni eso es arena ahí no se da nada pues entonces ahí ya se habían expedido los títulos las certificaciones las cartas constancias después fue sometido al Tribunal de Tierra de jurisdicción original una litis sobre derechos registrados que terminó la Suprema Corte de Justicia anulando esos títulos pero que dio mucho trabajo eso duró más de 20 años en los tribunales y el gobierno dominicano no podía explotar esos terrenos porque supuestamente eran ya terrenos privados y entonces los inversionistas esperando eso terminó la Suprema Corte de Justicia con una sentencia que rechazó el recurso de casación que habían instaurado los supuestos propietarios de la reforma agraria que no eran más que ricos en la República Dominicana que se habían beneficiado de eso y la tierra las playas volvieron a ser propiedad del Estado Dominicano hoy día se está desarrollando el proyecto turístico más ambicioso que tiene la República Dominicana en esas tierras que supuestamente fueron destinadas a la reforma agraria que no fue más que un robo un robo al Estado Dominicano y que por suerte los tribunales de tierra y la Suprema Corte de Justicia resolvió devolviéndole esos terrenos al pueblo ahora sí muchas gracias muchísimas gracias magistrado Bello realmente sí por favor Jonathan mira quisiera agregar unos daticos que el magistrado ahí pecó de humilde un punto importante es que todas estas reformas se han parado en un tema de digitalidad al día de hoy el magistrado Bello tiene posiblemente dos años que no firma una sentencia con un lapicero porque el poder judicial desde la pandemia y el año pasado con una nueva ley que evacuó el Congreso de Medios Digitales contempló la digitalidad en todos los procesos jurisdiccionales y eso es parte de la reforma del sector justicia también la Suprema Corte de Justicia está estrenando una nueva ley de casación que facilita el proceso de casación y que también incorpora la digitalidad de hecho y esos reglamentos que decir magistrado Bello que promulgamos actualizados se publicaron el año pasado también contemplan todo el tema del libro digital entonces todo el sector inmobiliario tiene prevé en su marco legal libros digitales planos digitales y sentencias decisiones evacuadas por los tribunales que son digitales por naturaleza entonces parte de los retos que va a estar abordando el sector primero es poder responder a ese boom inmobiliario tanto los órganos administrativos como jurisdiccionales tienen que estar en capacidad de mantenerse respondiendo al sector responder a la velocidad que el mercado inmobiliario exige como decía el magistrado Bello proceso antes duraba 5 años ahora hay procesos que duran duraban 30 días y un año ahora duran 10 pero el sector lo necesita que duren uno o que duren dos días o que duren horas y todo ese reto de la implementación de la digitalidad es decir eso es un reto estamos envueltos en ese proceso de implementación de la nueva ley de casación de la nueva ley de medios digitales que va a contemplar todo el tema de audiencias digitales firma electrónica y es un proceso un reto muy interesante que debe estar viviendo la república dominicana quería no dejar de cerrar estas ideas y bueno gracias magistrado Bello por su experiencia y amparo gracias a ustedes por la oportunidad esperamos que haya sido de provecho muchísimas gracias y gracias a ustedes sin duda que fue de mucho provecho le pasaré el micrófono a mi colega Alejandra Vega porque veo que hay preguntas en el chat para ustedes para que podamos trasladarle y de nuevo muchísimas gracias magistrado y Jonathan bueno muchas gracias por la exposición definitivamente es un caso muy particular digamos visto en la panorámica de los otros países del hemisferio hay cinco preguntas en el chat pero yo las resumiría en tres aspectos digamos que creo que tocan las cinco preguntas la primera y segunda y tercera pregunta tiene que ver con qué pasó con los pueblos originarios y cómo es la propiedad comunal o colectiva si todavía existe en República Dominicana pues que no la podemos digamos inferir de la presentación pero cómo juegan los derechos colectivos con estos derechos inmobiliarios ese es el primer bloque el segundo bloque está relacionado con los mecanismos alternativos de solución de conflictos si se tienen establecidos dentro digamos los los diferentes mecanismos para resolver conflictos en República Dominicana si estos tienen digamos un lugar especial o si estos son hacen parte mejor de las de la práctica de las cortes cómo cómo se dan estos mecanismos alternativos de solución de conflictos y la tercera el tercer bloque tiene que ver con la distribución de tierras para hombres y mujeres si ustedes tienen algunas cifras desagregadas o si hay algunos mecanismos especiales que permitan el acceso de las mujeres a la tierra por ahora digamos dejaría estos estos tres bloques con respecto a las preguntas que fueron llegando en el chat magistrado si usted quiere responder la pregunta de los terrenos comuneros con respecto a los pueblos originarios de la tierra yo les comentaba les dije ahorita que antes de llegar los norteamericanos de Estados Unidos la ocupación norteamericana del 16 al 24 eran terrenos comuneros comentaba también yo que cuando exponía el caso de Bahía de las Águilas que mi familia creó ese poblado de Pedernales por allá y fue precisamente porque se iban por las montañas en realidad nosotros somos de otro pueblo que divide a Pedernales con unas lomas unas montañas y se iban por las montañas a llevar ganado a una sabana a un llano que había en esa zona y ahí estaban las redes de todo el mundo eran terrenos comuneros la propiedad privada como tal registrada no existía en ese en ese en ese momento sino que se respetaba la ocupación se respetaba la ocupación y ya con esa ocupación y con la ordenanza 511 es que comienzan ya entonces a a a ejercer el saneamiento de esos terrenos que ocupaban y que se respetaban por un asunto de hecho un asunto de la práctica pero en su gran mayoría todavía el código civil dominicano alguien vino a dar una una clase en una maestría un español y yo participé con él y él me decía pero que el código civil de ustedes todavía habla de los terrenos comuneros y yo le decía eso está en la letra y no se ha derogado eso es cierto pero eso es letra muerta ya nosotros no tenemos terrenos comuneros aquí la propiedad está registrada y cuando no no es de un particular ¿verdad Jonathan? es del estado dominicano es del estado dominicano o sea anterior al registro anterior a la 511 a la ordenanza eran terrenos comuneros y que se respetaban las ocupaciones esa es esa es la realidad esa es la realidad eh tocó otro punto en la pregunta que nos hace con respecto a la distribución de la tierra a las mujeres aquí nosotros tenemos una ley de reforma agraria y no se distingue ni entre mujeres ni en hombres bueno a veces hay asociaciones de mujeres parceleras por ejemplo aquí hay una zona que queda muy cerca de la capital que se llama Monteplata Llamasá y esos sitios donde muchas mujeres trabajan la tierra muchas mujeres y en asociaciones en muchos terrenos de solestado son asignados a esas asociaciones de mujeres pero eso no es muy común en la sociedad dominicana tengo que serle muy sincero eso se da de manera agilada en alguna zona donde hay mujeres que trabajan la tierra en la república dominicana no es muy común ver mujeres trabajando la tierra ahora nosotros tuvimos eh desde el régimen del dictador Trujillo un una industria azucarera que tenía una gran extensión de terreno en la república dominicana se llama Bersea consejo estatal del azúcar eso en los tiempos modernos ha ido desapareciendo esas grandes extensiones de siembra de caña han ido desapareciendo y el gobierno ha ido titulando esa tierra a personas que la han estado ocupando eso sí se ha dado y a muchas asociaciones de mujeres de hombres de agricultores se le han cedido parte de esas de esas de esas tierras que pertenecen al estado y que se usaban en otros tiempos para el cultivo de la caña de azúcar que era la principal fuente económica de la república dominicana eso es lo que tengo que decirle en cuanto al reparto de tierra si se si se hacía a mujeres bueno eso es indistinto se hacen a mujeres y a hombres y el estado vive cada semana otorgando títulos precisamente de esas tierras que correspondían al instituto de la azúcar aquí al CEA al consejo estatal de la azúcar otra de sus preguntas ¿cuál es aparte de esta de la tierra la utilización de los mecanismos alternativos de solución importantísimo ¿por qué importante? yo acabo de trabajar conjuntamente con otro magistrado un reglamento que trata sobre precisamente la 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 esos métodos alternativos de conflicto nosotros somos muy apático a eso en la república dominicana eso no ha sido fácil imponerlo los tribunales aquí se judicializa todo la gente va a los tribunales literal a pelear la gente no tiene cultura de ese tipo de método entonces pero ¿por qué? ¿por qué? porque aquí se han hecho las leyes son muy pocas por ejemplo en materia laboral está pero si usted me pregunta ¿y qué es lo que se hace en materia laboral? en materia laboral si entran a un señor que pertenece al ministerio de trabajo y cuando las partes van les pregunta muy lacónicamente ¿ustedes quieren irse a un método alternativo de conflicto solucionar esto por la vía de 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 esos métodos o quieren seguir pero él no insiste no 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 y se cierra esa fase entonces nosotros hemos trabajado y ya está circulando está para para conocimiento de los diferentes sectores de la república dominicana un reglamento que recoge ese tipo de de alternativa y que yo creo que sí que va a dar mucho mucha muy va a venir a beneficiar al sistema porque va a descongestionar el sistema judicial porque aquí cualquier cosa va a los tribunales cosas que usted dice ¿qué haces tú aquí? si esto se puede resolver entre las partes fuera ¿eh? con un justo componedor o con o de otra manera que no sea judicializándolo en materia de tierra por ejemplo hay que tener mucho cuidado sí y lo estamos incluyendo incluimos todas las materias en materia de tierra hay que tener mucho cuidado porque ahí eh eh el estado es el garante de 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 todas esas de todos esos registros y es el garante de de defender ese derecho de propiedad y van a ver y van a ver muchas cosas donde las partes no van a poder disponer ya un terreno por ejemplo un terreno que está registrado y que y que tiene su certificado de título y un invasor allí eso es un gran conflicto eso es un gran conflicto pero si lo estamos incluyendo eh lo que quiero decirle en resumen es de que estamos centrados ahora mismo en que eso camine porque eso nos va a ayudar a descongestionar los tribunales con cosas que no meritan estar allí de que un órgano del estado como es un tribunal un órgano jurisdiccional esté conociendo eh cosas que se pueden solucionar eh de manera alterna y es que yo entiendo que con esa resolución que con ese reglamento que estamos dictando ahora y que ya fue concluido y que se está socializando eh va a entrar con fuerza ese ese asunto respecto de la solución de los conflictos para sacarlos de precisamente de los órganos jurisdiccionales la respuesta es sí hemos contemplado eso yo tengo una pregunta relacionada con el primer bloque pero es para entender un poco mejor porque mi realidad es diferente ¿sí? Sí para nosotros en nuestro contexto en Colombia los derechos étnicos son muy importantes y hay unas tierras destinadas para estos grupos étnicos sean indígenas o comunidades negras afrocolombianas razales o palenqueras sí entonces en esta en esta conformación que ustedes nos presentan el día de hoy no me queda a mí muy clara cómo entra o si entran este tipo de territorios dentro de esta dentro de esta especialidad o no y nosotros no tenemos nosotros no tenemos esas esas individualidades nosotros no las tenemos aquí hay un registro general y sean negros sean blancos sean mujeres sean buenos mozos sean menos buenos mozos todos tienen derecho a la adquisición de inmuebles y a su registro o sea nosotros no tenemos la república dominicana no está sectorizada ahora si nosotros tenemos terrenos con vocación por ejemplo turística ya que hay unos terrenos con vocación turística y sobre esos terrenos el estado dominicano ha ido haciendo concesiones a inversionistas extranjeros que vienen aquí precisamente compran porque por lo general son terrenos privados pero con vocaciones turísticas y hacen sus proyectos allí pero esa esa yo lo vi en México que alguien exponía precisamente de que ustedes tenían ese tipo de 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 parcelas o de o de sectores destinados a determinados grupos nosotros república dominicana sin embargo no tenemos esa clasificación aquí hay un un registro general y sobre ese registro general se trabaja y el que la quiere la quiere por cualquiera de las formas de transferencia de la propiedad que establece la ley nada más pero no estamos sectorizados esa es la otra pregunta derivada no necesariamente de la de la que me estaba contestando pero sí cuando usted dice hay unos terrenos con vocación turística y hay una asignación de esos terrenos con vocación turística como como son los terrenos por ejemplo con vocación productiva agraria ¿quién los maneja dentro de esta estructura? si nosotros tenemos ahorita les dije a propósito del caso Maya de las Islas nosotros tenemos una entidad que se llama IAD Instituto Agrario Dominicano y ese Instituto Agrario Dominicano es el que se encarga de identificar los terrenos que recuerden que originalmente los terrenos de la República Americana pertenecen al Estado Dominicano entonces el Estado Dominicano es quien más tierra tiene en el país obviamente es quien más tierra tiene precisamente muchos de esos terrenos pertenecían a la industria azucarera nosotros durante el siglo XX a lo largo del siglo XX nos sosteníamos económicamente por la industria azucarera aquí se producía la caña de azúcar y ese azúcar era lo que lo que generaba la divisa en la República Dominicana entonces muchos de esos terrenos que son de vocación agrícola han sido destinados a la reforma agraria dominicana y según el lugar donde está ubicado ese terreno el IAD o Instituto Agrario Dominicano separa parcelas y esas parcelas son destinadas a agricultores esencialmente sin tierras para que las cultiven para que las cultiven así funciona el régimen agrario en la República Dominicana Muchas gracias Bueno y en ánimo del tiempo creo que hay una persona que levantó la mano tal vez podemos darle la palabra rapidito solo quería hacer una acotación a lo que hablaba el magistrado Cernovello como ustedes recuerdan un poco histórico los países caribeños como fueron de los primeros territorios donde llegaron los conquistadores europeos muchas de estas islas no solo República Dominicana subieron un genocidio casi prácticamente exterminio total de los pueblos nativos es una realidad muy diferente por ejemplo ya a muchos territorios en Mesoamérica en Sudamérica donde todavía pues hubo un exterminio en todo el continente americano pero no fue tan de ese nivel tan masivo que hubo en el caso de las islas del Caribe y por eso y por eso esa realidad distinta y justo de eso se trata el intercambio y en la República Dominicana escúseme en la República Dominicana nosotros pagamos la isla la isla la isla la española la colonia de Santo Domingo pagó el precio de ser la primera el experimento lo pagamos nosotros aquí no quedó ni vestigios de de nativos y algo que quiero aportar para también complementar la primera pregunta que me hizo la dama Vega es respecto a la propiedad en esa en esos tiempos la tierra se otorgaba por cédula real venía de la misma corona española y daban grandes extensiones todavía aquí aquí andan personas de esas generaciones como dicen aquí en bromando con posesiones y con propiedades aquí hay una familia que nosotros tenemos casos y casos y casos y que datan de esos tiempos donde la corona española por una cédula real le entregaba que siguió cuantas extensiones de tierra y eso venía con su grupo y aborigen para que la trabajara eso es una aclaración Amparo es que aunque el Estado sea el propietario originario para explotar y entrar al sistema registral hace un saneamiento sí un saneamiento por ejemplo en el proceso para ponerlo en contexto hace como un año se le entregó al Palacio Nacional la sede de la Casa de Gobierno no tenía había terminado de formalizar su propiedad porque la tenía en varios lotes el Palacio de Gobierno el Palacio de Gobierno el Palacio Nacional no tenía y una parte del terreno una parte fueron deslindes y otra parte fue un saneamiento de algo histórico que aunque era del Estado no le había no había entrado entonces todo ese terreno que puede estar en ocupación del sistema ministerial para explotarse como decía el magistrado en el sistema actual un banco no te presta si no están parados un certificado de título que ya entró al sistema Torrens y que fue depurado entonces eso te da la tranquilidad y por eso el plan de titulación lo que les decía el gobierno lo que ha hecho con esta ocupación de reforma agraria que no le habían emitido los títulos definitivos los meten en plan el Estado vendió a particulares a través del CEA o hay ocupación informal y deseo formalizar realmente por esa unidad las procesa trabajamos de la mano y se le dan títulos y esas personas entran al mercado formal ya con un título amparado con las garantías de la ley 108.007 gracias gracias por eso es importante este intercambio le damos una última la intervención a la persona que levantó la mano rapidito unos 30 segundos para pasar porque tenemos todavía la experiencia de Panamá y ahí también viene una ricura también con Mónica así que para que nos dé tiempo vamos a ver la persona luego vamos a poder por favor si se presenta Julie puedes tú habilitar a la persona para que pueda si ya puede hablar si puede desmutar su ya puede ya puedes hablar Vanessa solo quita el micrófono desactiva aprende el micrófono Vanessa bueno tenía una mano levantada ahí pero le estamos dando la palabra pero no lo dejamos entonces igual puedes hacer tu pregunta después de que terminemos la ponencia de Panamá y pues bueno seguimos está sin duda muy muy enriquecedor este intercambio gracias como dicen en la República Dominicana se ha calentado la pista no definitivamente ustedes hacen que los temas de tierras inmobiliarios y demás que uno consideraría aburrido muy la verdad muy fáciles y digeribles de entender y sobre todo desde esa experiencia práctica real que es lo que necesitamos conocer los países quisiera ahora darle el paso a nuestra colega Mónica Eugenia Ríos Urriola Mónica es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas egresada de la Universidad de Panamá y es mediadora idónea especializada en conflictos de tierra posee un posgrado en Derecho Agrario y Ambiental de la Universidad de Costa Rica y una maestría en Derecho Civil y en Derecho Procesal elaboró en la Corte Suprema de Justicia como asistente de magistrado en el Departamento de Procesos de la Procuridad de la Administración fue especialista legal del Programa Nacional de Administración de Tierra con Fondos del BIP donde se logró la creación de juzgados civiles especializados en conflictos de tierra en cuatro provincias del país también fue coordinadora de contratos en el Ministerio de Educación y su gerente ejecutiva jurídica en el Banco de Desarrollo Agropecuario donde también adquirió amplia experiencia en redacción revisión de contratos privados y públicos licitaciones procesos de cobro coactivo contencioso entre otros bueno y también para mencionar lo que tomando en cuenta su formación en derecho agrario fue contratada como consultora líder encargada de la redacción del libro primero es decir de la parte sustantiva del nuevo código agrario de Panamá que fue aprobado y se convirtió en la ley cincuenta y cinco en el año dos mil dos y es coautora del libro código agrario comentado que es un referente nacional en la interpretación de dicho instrumento jurídico para todos y todas las operadoras y auxilares de justicia en materia agraria Mónica realmente es un placer tenerte aquí como experta y compartirnos la experiencia del caso de Panamá sus avances sus retos sus recomendaciones así también prácticas que puedan ayudar a los demás países y a los participantes que te están escuchando el micrófono es tuyo y nuevamente muchas gracias bueno buenos días a todos más bien buenas tardes aquí ya en Panamá casi ya a las doce del mediodía feliz de estar acá con ustedes en primer lugar agradecerle a Amparo y a FAO Latinoamérica y el Caribe por esta invitación la verdad que para mí es un gran honor estar acá con ustedes compartiendo no solo porque le tengo un gran aprecio a Amparo quien nos apoya siempre en todos los eventos académicos que hacemos acá sino porque nos da la oportunidad de contarle a todo la región lo que hemos hecho en Panamá de cómo llegamos a tener lo que tenemos ahora y ojalá de verdad que para los que nos apasionan estos temas es una gran oportunidad de mostrarles que no ha sido un camino fácil casi nunca lo es pero que hay esperanza de lograr mejorar la situación en general del amparo y de la tutela judicial de todos los temas que tienen que ver con la actividad agraria en sí y con la tenencia de la tierra también así que para mí es un honor compartir con ustedes y quedamos desde ya a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan en la sección correspondiente y después porque también le vamos a compartir nuestro correo electrónico para que lo tengan por si les surgen inquietudes posteriores bien voy a compartir mi presentación y le pido a la a la persona que está encargada del tiempo que me me dé el alto cuando me lo tenga que dar porque uno aquí como dijo el magistrado Bello que desde ya me cayó súper bien magistrado me encanta poder compartir con ustedes en este evento pues uno se va con el gusto y cuando se da cuenta ya se le fue el tiempo en fin bien lo primero que quiero comentarles es un poco el contexto panameño para que nos ubiquemos en la realidad que tenemos nosotros acá en Panamá Panamá como ustedes saben es una economía de servicios por excelencia por nuestra posición geográfica estamos como quien dice llamados a eso tenemos los sistemas de puertos que funcionan de manera ligada con el canal de Panamá y todo el tema logístico para nosotros es como clave número uno siempre ha sido el fundamento de nuestra economía sin embargo el sector agropecuario tiene un aporte del 3% al producto interno bruto un aporte que podría ser mayor pero eso es lo que tenemos por muchas razones se emplea el 17% de la fuerza laboral del país en el sector agropecuario y tenemos ciertamente un bajo nivel de competitividad en ese sector por la baja productividad y porque otra vez como somos un país dedicado al tema de servicios entonces como que todo el mundo se ha enfocado mucho en eso y nos hemos olvidado un poco del campo nos hemos olvidado un poco de la producción y los últimos 20-30 años ha sido una lucha que se ha llevado para concienzar a todos los políticos y a los panameños en general de que necesitamos volcarnos al campo no solo porque evitamos de esa manera que la gente migre hacia la ciudad buscando fuentes de trabajo sino porque es necesario garantizar nuestra seguridad alimentaria en circunstancias que surgen cada día como la reciente pandemia por el COVID pues quedó de manifiesto la importancia que tiene que el país pueda garantizar su propia producción y cubrir las necesidades alimentarias de la población entonces en ese sentido fue muy con todas las cosas negativas que pudo tener la pandemia fue positivo en el sentido de que dio la oportunidad para que los productores pudieran demostrar que la importancia que tenía porque había muchas dificultades en las redes de suministro a nivel internacional para traer alimentos de fuera tuvimos la oportunidad de demostrar si podrías poner tu presentación en modo presentación para que se vea en toda la pantalla por favor si como no me dices si ahora me imagino que tarda su poquito ok ahora en modo presentación ahora sí ahora sí muchas gracias gracias a ti entonces les decía que la la situación de la pandemia dio la oportunidad a que todo el mundo empezara a pensar lo importante que era poder tener nuestros alimentos internamente garantizados así que eso ha servido como ciertamente un incentivo y una una mayor conciencia digamos de lo importante que es el sector entonces el sector agropecuario ha contribuido en una reducción del 1.7 puntos porcentuales de en su alimentación de la población según un informe de la ONU gracias al aumento en las producciones de arroz y maíz en un 11 y un 7% respectivamente porque Panamá no cubre la necesidad de de estos productos de su población entonces otra cosa que quería empezar comentándoles es que desde el año 1972 en nuestra constitución política de ese año que fue una constitución que surgió a raíz de un régimen militar del régimen del general Torrijos en esa constitución se incluyó en el artículo 117 la obligación para el Estado de crear una jurisdicción agraria básicamente el artículo era muy corto en el sentido de que simplemente decía que se establecía la jurisdicción agraria y que la ley tenía que determinar la organización y función de los tribunales bueno ese artículo estuvo ahí sin ningún tipo de ejecución práctica hasta que en el año 2001 más o menos 2002 el Estado panameño con motivo de unos programas de titulación masiva de tierras que fueron financiados con recursos hay que decirlo del Banco Mundial y del BID el país se abocó a procesos masivos de titulación entonces esa misma necesidad sirvió para justificar lo importante que era crear esos tribunales porque a raíz de los barridos masivos surgían obviamente conflictos de tierras entre los propietarios bueno en ese momento poseedores que no tenían título porque acá en Panamá al igual que en República Dominicana todas las tierras que no tienen un título pertenecen al Estado y para formalizar la propiedad necesitas hacer un trámite que aquí le llamamos un trámite de adjudicación o de titulación de tierras entonces a raíz de estos programas masivos surgieron o digamos salieron a la luz todas esas diferencias que tenían las personas con relación a la posesión que tenían de los bienes conflictos entre colindantes conflictos con relación a quién era la persona que tenía el mejor derecho para titular entonces a raíz de esa situación entonces planteamos la conveniencia de crear unos tribunales que sirvieran como digamos un puente entre no era así como lo queríamos pero fue como surgió un puente entre lo que debían ser la jurisdicción agraria como tal y lo que teníamos como jurisdicción civil general que veía todo tipo de conflictos entonces lo que planteamos fue la necesidad de crear unos tribunales civiles especializados en tierras así les llamamos en las provincias donde se estaban llevando a cabo los barridos masivos entonces obtuvimos fondos de estos préstamos para que el órgano judicial pudiese crear mediante un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia del año 2003 esos tribunales que fueron tres en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Herrera que era donde se estaban haciendo barridos masivos y estos jueces vinieron a encargarse de los trámites de las oposiciones a título entonces voy a hacer un pasito atrás entre el año 1962 que fue cuando se creó el viejo código agrario ahora les explico por qué se llamaba así en el año 1962 se creó la ley 37 que que adoptó el código agrario de Panamá así se le llamó ese código era una respuesta a los temas de de digamos de la alianza para el progreso donde se impulsó a nivel de toda América Latina ustedes lo saben estas reformas que buscaban evitar reformas agrarias violentas como ocurrió en Cuba por ejemplo entonces se impulsó ese ese código agrario en Panamá que buscaba digamos ordenar en realidad era una ley de reforma agraria este ordenar la tenencia de la tierra establecer los procedimientos de titulación se crearon los asentamientos campesinos y las juntas agrarias y se decía que cuando había un conflicto derivado de un trámite de titulación entonces iba a la prisión ordinaria en el interín la dirección nacional de reforma agraria tomó la competencia para resolver algunos de esos conflictos y ellos con una interpretación de una norma y de la ley 37 decían que cuando las tierras eran patrimoniales del estado es decir que tenían un título de propiedad inscrito en el registro público a nombre del ministerio de desarrollo pecuario o cualquier otra entidad del estado en esos supuestos cuando eso estaba inscrito en el registro público entonces la reforma agraria como entidad tenía competencia para resolver ese tipo de conflictos entonces en los demás casos que eran la mayoría que eran los terrenos valdíos de la nación que no tenían ningún tipo de título entonces se remitían a los jueces civiles en la práctica también la reforma desarrolló como un como un proceso paralelo administrativo donde trataban de darle respuesta a aquellos casos donde ellos sabían que las personas que estaban teniendo el conflicto de tierra a pesar de que era un terreno valido no tenían o no iban a tener la capacidad según decía reforma agraria de ir a un tribunal para cubrir los gastos de un proceso judicial abogados peritos etcétera entonces ellos tomaban como esa competencia administrativa entonces había como una discrecionalidad en ese sentido y pues había muchas críticas contra ese sistema de resolución de conflictos que tenía la reforma agraria porque se decía que había mucha manipulación de tipo político este al resolver los conflictos que si tú tenías un padrino te resolvían a favor etcétera entonces y también por ese tiempo hubo un fallo de la corte si me equivoco puede ser del año noventa y nueve o dos mil quizás donde se dijo o la corte más bien decía que que se recomendaba que los conflictos entre particulares tenían que ser de conocimiento de los tribunales no debían ser absueltos en sede administrativa entonces todo esto lo utilizamos como sustento para sugerirle a la corte pues que se crearan estos juzgados y se consiguieron los fondos y se hicieron entonces luego nos abocamos a un proceso de de recoger unos proyectos que habían de ley de jurisdicción agraria que imitaban muchísimo a la ley de jurisdicción agraria costarricense porque aquí en Panamá habíamos varios profesionales que tuvimos la oportunidad de estudiar en el posgrado en Costa Rica y pues teníamos como esa referencia de la parte de procesal que ellos solamente tienen normas procesales entonces dijimos vamos a agarrar a recoger esos proyectos que andaban por ahí rodando de hacía ya más de 30 años desde el año 72 que la constitución lo establecía entonces se trató de establecer un proyecto que mejorara eso para establecer los tribunales agrarios pero en ese proceso de consultas lo que nos encontramos fue que nuestros jueces civiles que eran los que hasta ese momento conocían de los conflictos de titulación de tierra y de manera como les digo tangencial los temas agrarios porque aunque hubiese un contrato agrario por medio el trámite era un trámite civil porque no existía una norma que estableciera diferencias entre un contrato por ejemplo que tiene que ver con un arrendamiento agrario versus un arrendamiento en la sede civil entonces nuestros jueces que nos dijeron nosotros no vamos a tener cómo resolver estos procesos agrarios con la especialidad que ustedes quieren porque no existe una norma sustantiva que nos permita resolver diferente a lo que resolvemos hoy en día con lo que hay en el código civil por ejemplo y en las demás normas sustantivas que regulen la materia entonces tampoco existe en Panamá una o no existía en ese momento bueno no existe en la actualidad a nivel de la corte suprema un magistrado con digamos con esa formación en materia agraria que pudiera ayudar a que vía interpretación judicial jurisprudencia pudiese orientar ir orientando la normativa como si ocurría en Costa Rica con Ricardo Celedón entonces nuestra doctrina también era muy pobre porque incluso la formación a nivel universitario estaba totalmente enfocada en temas de reforma agraria básicamente y no o sea el derecho agrario que se daba en la universidad era reforma agraria no era los institutos modernos del derecho agrario que quienes son expertos en estos temas sobre todo a nivel europeo Italia España etcétera nos han enseñado que es la empresa la actividad agraria en sí como un instituto la propiedad la posesión etcétera no teníamos nada de eso incluso en nuestra formación jurídica nuestros abogados en Panamá si estudian en la universidad de Panamá tienen un semestre de derecho agrario si estudian en las universidades privadas prácticamente no dan derecho agrario dan derecho ambiental o legislación ambiental y muy tangencialmente puede que toquen algo agrario pero no existen los planes de estudio en la materia de derecho agrario porque toda nuestra formación básicamente precisamente por lo que les convenzaba al principio de que nuestro digamos que nuestra vocación de país es el tema de servicios entonces todo el mundo está enfocado muy muy enfocado en la tema civilista privatista etcétera y el agrario es un derecho público entonces social entonces no se ha profundizado mucho excepto como les decía en la universidad de panamá que es donde se da pues esta materia entonces cuando ya teníamos creados los jueces civiles especializados en tierras atendiendo los conflictos derivados de los procesos de oposición a título que se daban dentro del barrido masivo incluso fuera del barrido masivo porque se hizo amplio entonces nos abocamos a esa redacción de ese código agrario tomando como base la discusión que se tuvo con los jueces y entonces decidimos crear un libro primero donde abarcábamos los temas sustantivos y el libro segundo para la parte procesal que recogió los proyectos de leyes que ya teníamos por ahí de ley de jurisdicción agraria entonces tomamos eso y redactamos a mi me correspondió ya lo mencionó Amparo cuando me presentó la redacción del libro primero de ese código para lo cual de decirles fue un esfuerzo importante porque no teníamos realmente un parámetro a nivel regional ni siquiera a nivel europeo donde donde existe una experiencia de recoger en un solo instrumento legal todos esos institutos y tratar de de hacerlos digeribles comprensibles para que los jueces a la hora de resolver los conflictos tengan esa herramienta que necesitamos para garantizar la protección de la actividad agraria que es el corazón de nuestro código entonces hicimos un primer ejercicio y nos llevamos ese proyecto con los dos libros a hacer consultas a nivel nacional hicimos consultas y creo que prácticamente en todas las provincias con productores asociaciones de campesinos empresarios agrarios y logramos pues pulir un borrador que se llevó de la mano de la corte que fue básicamente la proponente de este proyecto a nivel legislativo y pues logramos sensibilizar a los diputados y el código se logró aprobar hubo en el camino unas unas objeciones de parte del ejecutivo con relación a la prescripción adquisitiva que no se comprendió desde mi perspectiva no comprendieron la figura pero bueno esa es materia para otro evento definitivamente y al final pues logramos aprobar la ley 55 de 23 de mayo de 2011 que es nuestro código agrario entonces cuál es nuestro modelo cuál es la estructura del modelo nuestro de la parte jurisdiccional tenemos la parte más alta la sala civil de la corte suprema de noticias que es nuestra sala primera y ellos conocen a nivel de sala de las básicamente de las casaciones contra las decisiones de los tribunales superiores y también de los conflictos de competencia cuando surgen a raíz de de que un juez que no es agrario declina competencia porque considera que el asunto no es de su competencia pues del juez civil básicamente y luego tenemos el tribunal superior agrario que está creado en el código pero que no ha sido creado en la práctica es decir no existe lo que tenemos en la práctica son tribunales superiores existentes los tribunales superiores civiles en la ciudad de Panamá que es el único provincia que tiene un tribunal civil único y en las provincias tenemos los tribunales superiores mixtos que ven temas civiles y penales temas penales que van quedando rezagados del sistema inquisitivo penal que teníamos anteriormente porque ahora ya tenemos un sistema penal acusatorio de hace poco más de 10 años y entonces pero estos tribunales mixtos digamos que incluso resuelven en algunos casos temas de familia también temas de protección al consumidor etcétera bueno este tribunal que básicamente es un tribunal civil a nivel de provincias que es donde tenemos la mayor mejor dicho todos los juzgados agrarios es el que son los que conocen aisladamente cada tribunal es un tribunal superior por cada dos provincias entonces digamos que aisladamente cada uno conoce de las apelaciones de los fallos de los jueces agrarios entonces pues eso trae una gran dispersión no hemos logrado realmente que se unifique la doctrina agraria en algunos temas existen interpretaciones diversas dependiendo del tribunal de que se trata entonces esa es una tarea que tenemos pendiente y luego vamos a profundizar un poquito en eso entonces los juzgados agrarios que tenemos que debe ser uno por cada provincia nosotros tenemos 10 provincias tenemos 6 juzgados agrarios nos hacen falta 4 ahora recientemente el año pasado se creó el de Cocle que fue el último pero nos hacen falta todavía provincia de Panamá Oeste Panamá Colón y Darien que no no tienen aún juzgados agrarios o sea tienen jueces civiles atendiendo las causas agrarias basados en la normativa del podio agrario pero que no la comprenden en muchos casos porque ellos no son jueces agrarios no tienen la formación especializada que se amerita entonces ¿cuál es la competencia? voy a tratar de ir un poquito rápido porque creo que el tiempo se me está yendo la competencia de nuestros jueces agrarios es básicamente los conflictos de naturaleza agraria y los que afecten los predios agrarios o sea no es solamente la actividad agraria sino los predios agrarios en sí y entonces en el artículo 166 del código tenemos toda la competencia una por una detallada de cuáles son esos procesos que conocen nuestros jueces agrarios básicamente son los procesos reivindicatorios la prescripción adquisitiva de dominio los desalobos en tierras agrarias deslinde y amononamiento inspección de medidas y linderos expropiación de bienes agrarios comprobación de derechos posesorios tutela de la empresa agraria y familiar agraria la protección de la posesión agraria conflictos relacionados con organizaciones campesinas la división de bien común la edificación en terreno ajeno la indemnización de daños y perjuicios producto de actividades agrarias procesos ejecutivos y cualquier otra causa referida a la actividad o empresa agraria y por último a prevención con los jueces civiles conocen de las sucesiones agrarias de que trata este código y miren que aquí tengo resaltado los procesos de oposición a las adjudicaciones de tierras estatales y municipales porque aquí no interesa si el bien es un bien destinado o no a una actividad agraria aquí lo que interesa es que exista un proceso de adjudicación ya sea a nivel de administrativo que en el caso nuestro es la autoridad nacional de administración de tierras o a nivel municipal donde las personas que ocupan terreno dentro de ejidos municipales tienen la posibilidad de solicitarle al municipio que se le otorgue el título de propiedad ¿por qué lo hicimos así? porque ciertamente el tema de las oposiciones a título es el grueso de los conflictos de tierras y de los conflictos en general que atienden los jueces agrarios y así lo podemos ver en esta estadística que les traje acá que si bien es una estadística desde que empezó la jurisdicción de 2010 hasta el 2021 perdón del 2011 a 2021 ustedes pueden ver aquí que la mayor cantidad de procesos que han resuelto los jueces agrarios hasta ese momento teníamos en su mayoría eran tres luego se incorporó un cuarto juzgado y ahora como les dije el año pasado esa estadística no está aquí porque no está aquí el juzgado de Cocle recién creado pero hasta ese momento ustedes pueden ver que 45.8% de los procesos que resuelven los jueces agrarios son procesos de oposición a las adjudicaciones de título y en la mayoría no lo dice la estadística pero lo sabemos que es así son tierras que son estatales o baldíos nacionales porque los casos municipales son los menos pero si los hay también que se remiten a los juzgados agrarios para conocimiento del juez porque también tuvimos un amplio debate sobre si realmente el juez agrario debía o no resolver estos conflictos pero la práctica ha demostrado que el juez agrario es más eficiente para resolver estos conflictos por su propia vinculación experiencia relación con la tierra y además porque como parte del equipo que se estableció para estos juzgados agrarios se nombró o se nombran peritos topógrafos que forman parte de la estructura del tribunal con esto el juez y las partes tienen una gran ventaja porque la parte no tiene que incurrir en el pago de honorarios de un perito particular porque el propio tribunal ya tiene un perito que puede ayudar a resolver el conflicto orientando al juez desde la perspectiva técnica y sabemos que en estos casos de oposiciones muchos guardan relación con el área que realmente ocupa la persona y que quiere titular y si esa área traslapa con otro colindante que puede que tenga o no tenga título entonces es muy importante la figura del perito topógrafo y desde que se crearon los juzgados civiles con especialización en tierra en el 2003 esa figura se incorporó hasta hoy en día se mantiene así entonces yo soy una defensora de que esta competencia se tiene que mantener aunque no sea puramente agraria la situación porque precisamente ayuda a desahogar ese ese punto donde donde todo el mundo se complica y el título de propiedad no puede salir porque tienes una oposición que no ha sido resuelta entonces como pueden ver en este cuadro luego en la competencia el tipo de proceso que más ven estos jueces son las prescripciones adquisitivas de dominio de tierras en predio agrario aquí sí la competencia es puramente agraria es decir si existe una actividad agraria en el predio usted puede concurrir ante un juez y para solicitar la prescripción pero en este caso yo particularmente pienso que no es conveniente digamos esta figura salvo que usted realmente pueda probar que tiene los 15 años que se exigen porque la figura se desfiguró valga la redundancia porque cuando esto fue al ejecutivo los civilistas no comprendieron que la prescripción agraria que nosotros estábamos creando que era con un periodo de 5 años de estar utilizando la tierra de manera pública pacífica ininterrumpida desarrollando una actividad productiva agraria demostrable verificable económicamente rentable daba pie a que usted pudiera solicitar la prescripción porque ciertamente 5 años ejecutando una actividad donde contribuyes a la alimentación de la población y el abandono del propietario justificaban que la pudieras prescribir y adquirirla de esa forma pero los civilistas pegaron el grito al cielo y entonces quedamos igual que en la jurisdicción civil con el agravante de que demostrar por 15 años que has estado haciendo uso de la tierra para una actividad agraria con lo difícil que es ser productor en Panamá realmente es sumamente difícil y pues es una figura que es complicada en materia probatoria digamos luego tenemos las sucesiones agrarias que también tienen un porcentaje importante un 12.9 de los procesos que se ven y de ahí pues ya tenemos toda la demás competencia digregada en un 6.3 para otro tipo de causas que son generales no se detalló en la estadística qué tipo de causas son pero sí, dígame tres minutitos Mónica para darte chance porque sé que hay preguntas también gracias sí, bien bueno aquí solamente hablarles un poquito de cuáles son esas normas sustantivas que aplican nuestros jueces en el proceso agrario y el libro primero como ya les mencioné la ley 37 del 62 que ahora se llama ley de reforma agraria se le cambió el nombre cuando se aprobó el código nuevo la ley 80 de 2009 que es la ley de titulación en costas e islas la 59 que es la ley que unificó las competencias de adjudicación de tierras que antes estaban entre la dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas y la dirección de reforma agraria que pertenecía al Ministerio de Desarrollo Agropecuario todo eso se unificó en una sola entidad que se llama la Autoridad Nacional de Administración de Tierras y ellos son los encargados de aplicar esos trámites y también pues los acuerdos municipales que se tienen sobre los temas de titulación de tierra y en general como norma supletoria del código civil y el código judicial ¿en qué hemos avanzado en Panamá con esto? porque ya tenemos 11 años de tener el código y la jurisdicción y bueno lo que les comentaba la celeridad según una estadística que yo vi del órgano judicial los procesos agrarios están durando en un promedio ¿no? de 1.4 un año perdón y 4 meses y mientras que los procesos civiles los más ágiles porque créanme que eso no es la media están durando 2.8 años mínimo o sea que si hay realmente una respuesta mucho más rápida que en el proceso civil la especialización porque nuestros jueces cada día más están vinculados y comprenden la problemática del sector agrario la itinerancia del juez porque el juez va a campo con las partes para resolver el conflicto la audiencia de fondo se realiza en el predio el nombramiento de peritos como ya les mencioné dentro de los juzgados como los topógrafos ahora se habla de que se van a nombrar también un ingeniero agrónomo para ayudar a determinar la existencia de la actividad agraria y las decisiones de las oposiciones a título en la esfera judicial sacando eso de la parte administrativa que traía todos estos temas políticos que ya les mencioné y la formación pues de los jueces que también ha mejorado que buenas prácticas tenemos bueno el tema de la oralidad definitivamente el haber ingresado que no existe en la jurisdicción civil todavía hay un proyecto con miras a eso pero no existe ahora mismo las audiencias preliminares donde el juez resuelve todos los incidentes llama a las partes en primera instancia a acudir a un proceso de mediación o de conciliación cualquier método alterno de solución de conflictos eso es lo primero que se hace en las audiencias preliminares y luego pues se resuelven todos los incidentes se admiten se reciben las propuestas de prueba se objetan y el juez de una vez en el acto decide cuáles se admiten o no un trámite que en lo civil puede durar meses y hasta años el uso de grabadoras para recoger los actos de audiencia también porque esto se graba y se guarda en una memoria no se transcriben las actas sino que se levanta un acta genérica donde se dejan constancia de las cosas más importantes de la audiencia y se firma por las partes si alguien tiene duda puede ir a la grabación y las prácticas de las pruebas anticipadas que se realizan antes de que se dé la audiencia de fondo entonces lecciones aprendidas también el código judicial y código civil como norma supletoria cada vez más estoy a que tratemos de tener todo regulado en nuestro propio código porque esto nos está llevando a prácticas civilistas que no permiten reconocer la importancia de la actividad agraria tenemos grandes problemas con el tema por ejemplo de las medidas provisionales porque ponen cauciones muy elevadas que las partes no pueden cubrir como si estuviéramos un proceso civil y eso es un problema porque al final no hay tutela judicial entonces la intervención del Ministerio de Desarrollo Pecuario en este tipo de iniciativas es importante que se involucren en cualquier cosa que tenga relación con el sector porque nosotros sentimos que ellos se mantuvieron al margen y es importante involucrarlos asegurar los recursos para la instalación de los nuevos tribunales también tenemos problemas en eso ha sido muy lento como les dije todavía tenemos cuatro provincias que no tienen juez agrario y no tenemos tribunal superior agrario que es vital se requiere mucha capacitación a los emprendedores empresarios a productores agrarios a los propios funcionarios para que comprendan y se relacionen con los temas que están en el código desafíos y tareas que tenemos pendientes establecer el tribunal superior agrario eso es urgente para ayer todavía la corte no lo ha internalizado están concentrados en otros gastos y en otras cosas que tienen pendientes pero esto es muy importante realizar un proceso de consultas para hacer un proyecto para modificar el código agrario porque ya hemos identificado cosas que ameritan ser modificadas ampliadas explicadas etcétera crear los juzgados que faltan en las cuatro provincias y continuar con los procesos de formación de los jueces agrarios en diversas materias en derecho agrario procesal constitucional incluso en primeros auxilios porque ellos siempre están en campo y les toca caminar por áreas que son difíciles y es importante que sepan también manejarse allí y dotar a los peritos obviamente de las herramientas técnicas que ellos necesitan informáticas para poder hacer buenas pericias incentivar y financiar la investigación jurídica en materia de derecho agrario y la producción de doctrina que permita desarrollar aún más el sistema así que muchas gracias por su atención y al final corrí mucho pero bueno me disculpan si me pasé bueno muchas gracias doctora Mónica tenemos tres preguntas en este momento una que me parece muy precisa digamos y dicen en el código agrario en Panamá existe un sistema probatorio especial de actos que demuestren la pertenencia y la tenencia de la tierra que realmente son dos preguntas y existe herramientas que permitan el acceso a la justicia de forma equitativa a las personas de especial protección por ejemplo las mujeres rurales esa es una de las preguntas dos realmente la siguiente es el código agrario de Panamá derogó la ley de reforma agraria y la tercera pregunta que viene el otro chat es cuál es o quién ejerce la protección sobre las áreas marítimas y costeras en Panamá si hay una jurisdicción especial agraria de quién es esa digamos esa otra competencia ok voy a tratar de si no se me olvida alguna pregunta me dice por favor Alejandra mira no el código agrario no derogó la ley de reforma agraria simplemente le cambió el nombre es la ley 37 de 1962 está vigente pero gran parte del contenido de esa ley fue tácitamente derogada a lo largo de los años no por el código agrario sino por otras normas por ejemplo la ley general de ambiente muchos temas que estaban dentro de la ley de reforma agraria que no permitían precisamente la protección del ambiente fueron derogadas algunas expresamente y otras tácitamente el tema de asentamientos campesinos por ejemplo que estaba dentro de esa ley 37 salió también en los años 90 a una ley especial y que ha sufrido cantidad de reformas y prácticamente hoy los asentamientos campesinos ya no existen por otras razones que no viene a cuento y en cuanto al acceso de personas de protección especial a la jurisdicción realmente todo el mundo puede acceder a la jurisdicción el órgano judicial tiene un sistema de patrocinio procesal gratuito y de hecho tenemos defensores agrarios especializados que el instituto de defensoría de oficio o defensoría pública se llama le asigna a las personas que tienen ingresos menores a creo que son 400 dólares mensuales tienen derecho a ese patrocinio procesal gratuito y pueden concurrir a través de estos defensores públicos que son muy buenos a propósito a un juez agrario pueden ayudarse con ese patrocinio y la otra pregunta creo que es sobre las áreas marítimas bueno lo que pasa es que salvo que en un área marítima haya una actividad de tipo agraria y la pesca no es considerada en Panamá una actividad agraria como tal ese tipo de actividades no entran en la jurisdicción nuestra en las áreas insulares existe la ley 80 de 2009 creo o 2010 que es para efectos de titulación de tierras pero cuando un área insular es un área protegida al mismo tiempo entonces no hay titulación posible salvo que la persona estuviese ejerciendo posesión desde antes de que se creara el área protegida entonces las áreas marítimas básicamente existe la autoridad marítima de Panamá que es la que se encarga de supervisar todo lo que ocurre con ese tema de pesca y protección de humedales etcétera ellos son los llamados a eso pero es más en una sede administrativa que judicial bueno llegó una una siguiente pregunta y dice cuál es la situación de conflictividad agraria en las comarcas indígenas tienen jurisdicción dentro de las mismas si se supone que debe existir un juez agrario dentro de las comarcas así fue creado dentro del código pero hasta la fecha no tenemos un solo juez agrario en las comarcas nosotros tenemos seis comarcas indígenas y en ninguna de ellas existe juez agrario existe también una resistencia digamos en el país con relación al tema indígena hay mucha gente que resiente la creación de las comarcas porque sienten que son áreas que están como perdidas del desarrollo nacional porque porque no porque al ser una propiedad colectiva no se pueden integrar apropiadamente al sistema capitalista que rige en el resto del país como lo mencionó también aquí hace un rato alguien entonces las comarcas están como quien dice no acceden a créditos porque la tierra es colectiva entonces ningún banco acepta como garantía obviamente porque no pueden el banco desarrollo de pecuario donde yo también tuve oportunidad de trabajar estudió la posibilidad porque no me consta que se haya logrado de aceptar como garantías de los créditos en áreas de comarca la futura cosecha que es realmente lo único que podría servir como garantía pero no tengo como una experiencia específica de que eso se haya dado el estado ha invertido mucho en las áreas de comarca pero más en ayuda social que en ayuda y cuando digo social es como subsidio más que en inversión en inversión en algún tipo de actividad no sé y pido excusas si digo algo que no es pero no me consta que existan por ejemplo proyectos de desarrollo de algún tipo de cultivo impulsado por el estado o financiado por el estado dentro de las comarcas es posible que lo haya algunos parcialmente pero no hacen como mucho ruido entonces es muy difícil integrarlos al desarrollo precisamente por esa situación el juez agrario que haría en un conflicto dentro de una comarca pues está por verse porque vuelvo y digo la tierra es colectiva entonces podrá resolver temas de posesión y decir bueno si la posesión de este sector porque lo que ocurre en las comarcas es que allá adentro ellos si tienen como posesiones es decir si bien todos de todos cada quien está en su esquina como quien dice entonces obviamente surgen muchas muchas peleas por temas de esas de posesión que van incluso a los jueces civiles en algunos casos he visto eso pero realmente pues es un asunto por desarrollar también es un tema pendiente y ahí yo tengo una que me surge de su exposición y es ¿qué sucede cuando el juez se encuentra con conflictos que no solamente son agrarios sino que son ambientales? en ese caso ¿cómo procede? ¿qué indican las normas o qué indican la jurisprudencia cómo proceder ahí? bueno el código trató de integrar normas de protección ambiental que el juez pudiera tomar ciertas medidas como cautelares o de protección cuando se sabe que existe un potencial daño ambiental hay una norma en el código se las debo el artículo pero está allí que permite al juez ante una circunstancia como esa tomar una medida de protección pero también tengo que decir que nos hace falta más como sensibilidad digo yo también en ese aspecto relacionado con la formación en sí y con esa mentalidad que tenemos quizás no tan proteccionista de los temas ambientales porque yo siento que nuestros jueces no se atreven en muchos casos a tomar ese tipo de medidas de hecho tenemos como les dije muchos problemas incluso para tomar medidas provisionales cautelares dentro de procesos porque los jueces insisten en que tiene que haber caución y no una caución leve o sea estamos hablando de cauciones de miles de dólares que la parte que pide la medida muchas veces no puede financiar entonces imagínense una medida de protección ambiental solo la adoptan cuando la actividad agraria está siendo realmente amenazada y aquí tendríamos que preguntarle a los jueces agrarios personalmente pues la experiencia de cada uno de ellos si les ha tocado tomar alguna medida de protección pero nos hace falta como más jurisprudencia y por eso el Tribunal Superior Agrario es tan importante que lo tengamos porque es el que nos va a ayudar a ir integrando eso esos principios a ir desarrollándolos porque vuelvo y le digo nuestros jueces aisladamente se sienten probablemente limitados en cuanto a ese tipo de tomar esas acciones contundentes yo quiero hacerle una pregunta si es posible a Mónica por supuesto si usted ha dividido la competencia de los tribunales en Panamá entre una jurisdicción agraria y la jurisdicción civil que también conoce algunos temas que tienen que ver con la tierra los conflictos de competencia entre las dos jurisdicciones se suscita mucho y cómo lo soluciona es la pregunta si si hemos tenido muchos conflictos sobre todo al principio de la de la del inicio de la ejecución de la jurisdicción como tal cuando el código entró en vigencia se vieron muchísimos conflictos de competencia entre jueces civiles y agrarios que fueron a la sala civil de la corte prácticamente todos en una primera instancia porque el código dice que cuando se da un conflicto donde el juez agrario siente que el que el asunto no es de su competencia porque no hay una actividad agraria de acuerdo con el código eso debería ir al tribunal superior agrario que es el que debería decir si es o no es ¿ves? este utilizando como sustento todos los principios y todo lo que dice el código pero como no tenemos un tribunal superior agrario entonces la la doctrina la jurisprudencia interpretó que el que el el competente para conocer de estos casos es el superior inmediato en este caso si el juez agrario se declara impedido entonces el proceso sube al al tribunal superior civil mixto del del sitio donde donde corresponda por ejemplo aquí tenemos eh tenemos un tribunal superior mixto eh que ve lo que le llamamos nosotros el tercer distrito judicial que es Chiriquí y Bocas del Toro unas áreas altamente productivas del país eh Chiriquí es como el granero de 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 Panamá o sea donde tenemos la gran cantidad de producción agropecuaria de todo tipo entonces allí existe un tribunal superior que ve los eh los procesos en apelación de todo lo que es civil y agrario de Chiriquí y Bocas del Toro entonces si un juez agrario el juez agrario de Chiriquí es un juez único se declara eh que eso no le corresponde el proceso entonces sube a ese tribunal superior el tribunal superior decide si es civil o es agrario o no distribuye la competencia pero si el que se declara impedido es un juez civil de Chiriquí entonces el proceso va a la sala civil de la Corte Suprema de Justicia viene pues acá a Ciudad de Panamá la que la sala resuelva el conflicto porque se interpreta que la sala es el superior común digamos realmente el sistema se ha distorsionado porque como fue concebido el tribunal superior agrario es el que debería estar resolviendo esto pero entonces lo ha estado resolviendo la Corte entonces los criterios han sido para resolver la competencia es la actividad agraria básicamente magistrado o sea si existe una actividad agraria que se ha podido probar entonces le corresponde al juez agrario si no está aprobada la actividad agraria como por ejemplo puede ser un conflicto sobre digamos una oposición no vamos a hablar de oposiciones porque esas aplican a todos los casos pero por ejemplo una prescripción adquisitiva dominio donde la persona quiere prescribir un predio donde de mil metros cuadrados por decirle algo donde en la parte él tiene su vivienda al frente y en la parte de atrás sembró guandú plátano y tiene 10 gallinas entonces el abogado le dice a la persona ve vámonos al juzgado agrario porque allá es más rápido entonces pone la prescripción adquisitiva de dominio en el juzgado agrario y entonces el juez agrario que ha adoptado una práctica que no está en el código pero me parece muy saludable de ir a hacer una primera inspección cuando recibe la demanda y entonces va allá y mira y se da cuenta que eso no es una actividad agraria que va a la comercialización transformación etcétera como lo dice el código entonces dice no esto no es un asunto agrario esto es un asunto civil porque es una agricultura como ni de subsistencia o sea es como casi de hobby entonces le declina la competencia al juez civil entonces ha habido muchísima discusión y la jurisprudencia de la corte es rica en esto y se pueden consultar los fallos después les puedo enviar el enlace de la sala civil sobre cuándo hay una actividad agraria y cuándo no la hay porque hay todavía hay mucha discusión sobre eso ahora mismo tenemos un foro aquí de derecho procesal agrario esta noche y vamos a abordar justamente ese tema del concepto en sí de actividad agraria porque es muy muy interesante es interesante porque eso nos va a ayudar a delimitar una competencia y otra eso nos va a ayudar bastante gracias a la hora bueno muchísimas gracias vamos yo creo que no hay más preguntas ya nos pasamos unos seis minutitos del tiempo establecido y en horas sí quisiera leer algunos comentarios interesantes en el chat un colega de guatemala que dice bueno el tema agrario es difícil acá porque se han ido se ha ido cerrando la poca institucionalidad agraria en el país como la secretaría asuntos agrados COPREDES CEPAS comisión presidencial de diálogo y pues esto ha generado una ola de criminalización en contra de los pueblos originarios los juicios los llevan en tribunales ordinarios y bueno y todo esto lleva a todo un tema de complicación de defender y del acceso a la justicia y que menciona como en Guatemala pues no existe una ley de tierras y no hay tribunales agrarios y que la problemática obviamente es elevada en el caso de Cuba aquí un comentario también de cómo esta ley 141 de 2021 contentivo del código de procesos que pudiera resolver el tema del tribunal agrario pero que el problema radica en la falta de especialización de los jueces existentes en la actualidad algo que he mencionado nuestros ponentes en sus experiencias ¿no? y bueno y sin existir el acceso a la justicia con la nueva constitución pues todos los asuntos agrarios adversarios pues no se tendría una expedita vía judicial y bueno y miren dice en Paraguay también de estos lo rico de estos intercambios ¿no? por poder conocer esas cosas en que tenemos retos similares pero que también tenemos ¿cómo se llama? avances también que pueden ayudar a otros países dice en Paraguay la constitución está prevista la creación del fuero agrario pero hasta hoy tampoco se ha creado y los conflictos de la tierra va al fuero civil o penal pero ahora hay un proyecto de ley de tierras para instalar el fuero agrario pues bueno esperamos señora Beatriz que lo que se ha compartido hoy que se va a compartir el día de mañana sirva ¿no? y sea de utilidad también en este proceso en el que está Paraguay de este nuevo proyecto de ley para instaurar su fuero agrario de esto justamente se tratan estos espacios de que compartamos de que intercambiamos vemos que como les decía hay realidades distintas otras muy similes pero de nuevo agradecer muchísimo a nuestros expositores de hoy quiero decirles que personalmente he aprendido muchísimo soy abogada pero como bien dicen es una lástima ¿no? que la clase la cátedra de derecho agrario cada vez como que va perdiendo preeminencia en las currículas de los profesionales juristas en general ¿no? cuando vemos que la problemática es grande es amplia se necesitan más personas ¿no? especializadas y que puedan aportar así que muchísimas gracias magistrado Anselmo Bello muchísimas gracias a Jonathan Toribio a Mónica a Alejandra por su moderación con las preguntas fue muy dinámico el tema de las preguntas y las consultas y los invitamos para mañana porque continuamos mañana hoy como dice fue la antesala y la antesala estuvo buenísima ¿no? estuvo buenísima con estas exposiciones del día de hoy y mañana pues vamos arrancamos a la misma hora y los invito que por favor no falten se conecten vamos a tener al procurador general agrario de México que como ustedes saben también hay una institucionalidad importante en este tema agrario en México y él también va a compartir con nosotros desde esa conversando desde esa realidad en México desde esos avances igual también desde los retos y las recomendaciones prácticas que hoy estamos recibiendo así que muchísimas gracias y nos vemos mañana gracias a todos chao placer chao 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 chao